El BAM llegó a la capital Guajira para seguir fortaleciendo el sector audiovisual regional. Fueron cinco días de talento local, cultura, identidad e historias. Talleres, masterclass, espacios de relacionamiento, laboratorios creativos, mesas de networking y mesas redondas donde convergen instituciones públicas y privadas. Más de 80 participantes de la industria audiovisual Guajira. Seguimos escuchando y respondiendo a las necesidades de la industria regional. Hola amigos, mi nombre es Fray Miguel Blanco, soy de Managura y La Guajira y estoy participando en el BAM. Para mí el BAM Riohacha es magia. El BAM Riohacha es cultura. Tu BAM Caya Tuchima, Chihuahua, Neacuaypa. Gracias a la industria audiovisual de La Guajira por compartir conocimiento, fortalecer la identidad regional con sus contenidos y seguir creyendo en el arte como motor del cambio. Gracias a la industria audiovisual.